Y la protagonista de mi nueva historia La que es buena amante y siempre pasa sola La que es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Y eres algo más que el amor de mi vida Y eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Y eres enfocada en su palabra la mejor de todas